Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Rapeo pa' la calle porque la calle es mi vida Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Rapeo pa' la calle porque la calle es mi vida Si tu dolor te muela loco vos agarra escuela Porque cuando rapeo los mato y le pongo vela Tengo putas que me celan, mil santos que me velan La calle está que arde y sigo libre sin esquela Si mi nombre suena la calle corre en mis venas Cuidado con las fecas que con labia te envenenan No son lo que aparentan, no se de que me inventan Tranquilo cocodrilo porque el demonio me tenta Pa' que te des en cuenta, música en los noventas Ando como el father con un combo de setentas Hijo de puta loco yo te despedazo Los que hablan a mi espalda es porque me siguen los pasos Yo te suelto vergazo, también suelto balazo Me tiran mucha mierda pero ni les pongo caso Que me la sigan chupando mientras que yo sigo activo Ellos pasan inventando y yo rapeando lo que vivo Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Yo rapeo pa' la calle porque la calle es mi vida Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Yo rapeo pa' la calle porque la calle es mi vida Yo soy tu pesadilla, el causante de tu trauma Yo le pongo el bozal a estos perros con sarna Te quito el derecho de expresarte libremente Llegaron tus papás, el triángulo atentamente Maltrato novato si no das la talla Si piensas que lo haces Dr. Mick te estalla ¿Qué pedo vos romboidogui? Páseme la escoba Que rapeando en esta base la mente se me soba D-D-L-V Mayas a las manos si sabes que mencioné Si aún no has caído loco no estás en nada Triángulo de la Bermuda, captalo de volada Tenemos enemigos hasta para escogerlos Lo chistoso es que tumbarnos nadie va a poder Fuimos tres y somos tres y así nos quedaremos Cuidados y busca guerra que a ninguno le tememos Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Rapeo pa la calle porque la calle es mi vida Seguimos controlando la liga matando Y todo lo que dicen no se escucha hasta aquí arriba Seguimos controlando la liga matando Rapeo pa la calle porque la calle es mi vida Ha.. Ah, es mi place Ya... Ah, es con el consciente Reveniendo ese inf Johannes de la Ram Yeah se la saben va El cajuejo de la Bermuda Recordismo de 90 minutos Ah... El consciente D-D Anti υclections La Bermuda Quintos Gracias.